... Servicios informativos de Navarra Televisión. Atropello mortal en Cintruénigo ha sido de madrugada en esta carretera, la Nacional 113, a un kilómetro del casco urbano de la localidad. Se trata de una mujer de avanzada edad, con ella son ya dos las víctimas mortales en nuestras carreteras en los tres días que llevamos de agosto, 24 en lo que llevamos de año. Buenas tardes, hasta esta noche no finaliza esta operación salida de vacaciones de agosto, así que seguiremos muy pendientes de las carreteras. Y en crónica política, a poco tiempo de que se elija a su sucesor al frente del Partido Socialista en Navarra, Roberto Jiménez prefiere no posicionarse. Dice que espera que el partido salga reforzado. Lo tienen que decidir los afiliados de Navarra, de acuerdo a su mejor saber y entender, y yo espero que decidan, decidan bien, que haya un fuerte grado de cohesión, también de debate, pero sobre todo con posterioridad de cohesión. Mientras muchos están de vacaciones, hay quien aprovecha el verano para trabajar, oportunidades de empleo que solo surgen en época estival, como los socorristas o quienes trabajan en las heladerías. Imparable el éxito de los huertos de Ciudad. Cada vez son más los que se apuntan a esta moda y no se resignan a tener sus propias hortalizas y verduras en su balcón. Ya no hace falta vivir en el campo para eso. Una noche en Pamplona, a la luz de las velas, más de 7.000 iluminaban anoche el paseo del caballo blanco hasta el archivo. La lluvia amenazaba, pero esta estampa hizo pasar a muchos una noche de verano diferente. Y en deportes, ahora sí que sí, Yabande Kunam ya ha aterrizado en Bilbao, su llegada se ha ido retrasando en los últimos días, pero en los próximos minutos llegará ya a Pamplona y mañana será presentado en el Sadar para después ponerse ya las órdenes de Urban. Luego nos vamos de fiesta, hoy se celebran sus días grandes en Arguedas y en Estella. Y ayer, en la capital de Lega, tarde triunfal, Padilla, Marco y Fandillo salieron a hombros por la puerta grande. Los diestros se repartieron seis orejas. Hoy tocan rejones con hermoso de Mendoza, Armendariz y Ginés, Cartagena. Atropello mortal en Cintro de Nigo. Ha sido esta madrugada en esta carretera que van a ver en la Nacional 113, a tan solo un kilómetro del casco urbano de la localidad. Se trata de una mujer de avanzada edad que ha fallecido en el acto. La Guardia Civil investiga ahora cómo ha sucedido todo. Con esta son ya dos las víctimas mortales en nuestras carreteras. En los tres días que llevamos de agosto hasta esta medianoche no finaliza la operación especial salida de vacaciones. Y en la Crónica Política hoy hemos preguntado a Roberto Jiménez por su posible sucesor o sucesora al frente del Partido Socialista de Navarra. Las primarias, previsiblemente, se celebrarán en octubre, pero Jiménez prefiere ser previsor. Dice que solo tienen que elegir los afiliados. Y respecto a Pedro Sánchez, dice que asegura estar frente al próximo presidente del Gobierno. Lo tienen que decidir los afiliados de Navarra, de acuerdo a su mejor saber y entender. Y yo espero que decidan, decidan bien, que haya un fuerte grado de cohesión, también de debate, pero sobre todo con posterioridad de cohesión para cambiar también el PSN, para luego cambiar también Navarra, como lo que estamos haciendo en el PSOE a nivel de España. Estoy muy agradecido al secretario general y me voy a dejar la piel para conseguir que Pedro Sánchez y el PSOE sean el próximo Gobierno de España para cambiar las cosas, evidentemente, para que la gente viva mejor. Roberto Jiménez, que hacía estas declaraciones en el acto que el Grupo Socialista ha celebrado en Cascante en un homenaje a los fusilados y desaparecidos de la localidad durante la Guerra Civil. Un acto muy emotivo que ha comenzado con la lectura de un poema de Fermín Valencia, titulado Duerme, que ha leído la vecina de la localidad Nieves, Aturbia. Se ha recordado a los 92 fusilados en Mendavia también y se han referido al hallazgo de cuatro fosas en Estepa, en Burgos, con cerca de 400 cuerpos en los que, según han dicho, puede haber cascantinos. El acto ha concluido con una petición de que se permita que la ley de memoria histórica haga justicia con los fusilados y desaparecidos en el 36 y con sus familias. He hallado aquí unos restos de todos los actuales, alcalde que era, y siempre le invitamos a la agrupación socialista de Cascante y a los simpatizantes que quieren venir, porque después de tantos años la emotividad sigue. Y claro, aquí hay enterrados, me parece que hay cinco o seis, pero faltan, pues igual faltan veintitantos y no sabemos dónde están. Parece ser que ahora, a ver si de verdad ya de una vez, se suman todas las forzas y vamos consiguiendo que todos vayan al cementerio de su casa. Navarra también está poniendo su granito de arena en la lucha contra el ébola en Sierra Leona, uno de los países más afectados por este brote. Hasta allí se ha trasladado como jefe del equipo de una delegación internacional humanitaria de Cruz Roja el presidente de la institución aquí en Navarra, Joaquín Mencos, que nos ha contado cómo se vive todo esto en el país. Sierra Leona se ha convertido tristemente en el país más afectado por uno de los brotes de ébola más extensos que se ha producido en África Occidental. Hasta el lugar se ha desplazado un equipo internacional de Cruz Roja, formado por 20 personas, entre los que se encuentra el Navarro Joaquín Mencos, para ayudar a frenar el avance de esta enfermedad. Lo que hemos hecho ha sido descargar todo el equipamiento de la clínica que se va a instalar en Kenema, que será el centro de aislamiento de los enfermos de ébola del hospital, por separar los pacientes habituales de un hospital con los pacientes que tengan el ébola. Un aislamiento que se complica, ya que cualquier persona que haya estado en contacto con un infectado es susceptible de contraer esta enfermedad cuya tasa de mortalidad asciende al 90%. Por eso cualquier medida de prevención en el país es poca. Han empezado a poner carteles, hay coches por la calle con megafonía, dando mensajes, que eso, claro, es el modo que llega a la población. También se están dando mensajes por la radio y eso lo ves. Y luego, en distintos edificios, lo que sí que estamos viendo es que ya están instalando, pues en la entrada, unos cubos con agua con cloro, para que la gente que entra se limpie las manos y no contagie la enfermedad adentro. O sea, que son unas primeras barreras preventivas que se están tomando. Y si Sierra Leona extrema las precauciones, la comunidad internacional también lo hace ante el temor a una pandemia. La Organización Mundial de la Salud lo ha declarado emergencia a nivel 3, que es el máximo. En el caso de España, desde luego, no puede haber esa alarma, porque hay sistemas previstos para que no entre la epidemia. Pero se puede evitar el contagio y se pueden poner barreras, con lo cual es lo que hay que trabajar ahora. El centro de aislamiento entrará en funcionamiento la próxima semana, en la que también otro navarro, Pablo Sanjulian, acudirá para apoyar esta intervención sanitaria para la que Cruz Roja ha aportado 30.000 euros de fondos propios. La planta de Volkswagen Navarra es la tercera más productiva en el primer semestre del año. Es la tercera instalación nacional con mayor volumen de fabricación de vehículos en los seis primeros meses, con 175.272 unidades, un 15% más que en los mismos meses de 2013. Muchos buscan en los meses de verano la manera de ganar dinero con trabajos estacionales. La mayoría son jóvenes que durante el curso tienen que estudiar y que dejan a un lado la diversión estival para llenarse el bolsillo y así ahorrar para el resto del año. El verano puede ser una época perfecta para disfrutar, pero también para poder llenarse los bolsillos. Es el caso de muchos jóvenes que ven en estos meses la oportunidad ideal para hacer algo de dinero. Quiero ir por ahí durante el curso y necesito dinero. Estoy trabajando los fines de semana y festivos también de socorrista aquí en la piscina, en la cubierta, y ahora en verano nos toca un poco cubrir afuera y adentro un poco todo. Normalmente trabajo en verano, si no he conseguido trabajo en verano, trabajo durante el curso. He hecho un currículum y tal y tuve suerte y bueno, aquí estamos. Pero lo bueno cuesta y en verano parece que más trabajar mientras otros se divierten alrededor es complicado aunque se intenta llevar de la mejor manera. Mucha pereza porque además como en verano todo el mundo puede hacer planes y tú tienes que estar aquí todos los días pues da bastante pereza, pero es lo que hay. Duele porque duele ver disfrutar a la gente y tú tienes que estar vigilando que no pase esto, que no pase esto, pero bueno, se lleva bien, la verdad que se lleva bastante bien. Pero el trabajo son solo ocho horas al día y siempre se busca un hueco para el ocio en las horas que quedan. Hombre, si la gente se queda en Pamplona y tus amigos se quedan en Pamplona y hay planes en Pamplona, porque con este verano que es medio otoñal se puede. Todos ellos son ejemplos de que aprovechar el verano y ganar un poco de dinero también es posible con un poco de sacrificio que además merece la pena para disfrutarlo así el resto del año. Viajar en autocaravana es una opción de turismo que permite una mayor libertad. Este tipo de vehículos están perfectamente equipados y cuentan con muchas de las comodidades propias de una vivienda. Tan solo necesitan lugares habilitados para poder verter las aguas, rellenar los tanques o cargar baterías. Viajar en autocaravana es moverse con la casa a cuestas, permite recorrer kilómetros y disfrutar de las vacaciones sin estar pendiente de dónde dormir o dónde comer. Se utilizan para ir de camping, para ir por libre, para viajar, para ver ciudades, cada uno depende de sus aficiones. Hay quien le gusta mucho ir al monte, quien le gusta la playa, entonces aquí la opción que tienes es que eliges en cada momento a dónde quieres ir. Algunos de estos vehículos son auténticas casas sobre ruedas y podemos encontrarnos los lujos y las comodidades de cualquier vivienda habitual. Cuentan con cocina, nevera, baño y ducha, una forma de viajar que se adapta a todos los públicos. Lo único que necesitan es contar con lugares habilitados como este que encontramos en Berriozar, donde poder verter las aguas, llenar los depósitos y cargar las baterías para seguir con el viaje. El agua es lo que más necesitan estos vehículos porque llevan unos depósitos pequeños de 100 litros y requieren poder coger agua en un grifo y poder también vaciar ese agua que hemos usado con jabón para fregar. Es una forma de turismo muy habitual en los países europeos y que va ganando adeptos en España. Si no se cuenta con una autocaravana también se pueden alquilar desde 75 euros al día. Muchas localidades se han dado cuenta de la repercusión económica de este tipo de turismo y están aumentando los lugares preparados. Se calcula que Pamplona podría beneficiarse de las 200.000 autocaravanas que cada año cruzan la frontera española con cerca de 500.000 visitantes. En Navarra tenemos una rica tradición de huerta que en el último año ha dado el salto del pueblo a la ciudad. Hoy vamos a conocer qué tipo de hortalizas son las más apropiadas para plantar en nuestros balcones y terrazas. Ha sido y es sustento de familias, de poblaciones enteras, sinónimo de riqueza, de trabajo y herencia. Tiempo para uno mismo. La huerta ha sido siempre sinónimo de pueblo, de naturaleza extensa, pero algo ha cambiado. Ahora también pueden verse crecer tomates y cebollas entre el asfalto de la ciudad. Bien lo sabe María José que durante el último año ha dedicado su tiempo a montar pequeños huertos en los balcones y terrazas de Pamplona. Cada vez la gente está más interesada por estas cosas también porque estamos muy acostumbrados a la inmediatez, a comprar todo lo que queremos en el supermercado, productos de temporada todo el año cuando no es así. El otro gran cambio lo encontramos en el perfil de los nuevos hortelanos. Nuestras clientas son todas mujeres trabajadoras entre unos 30 y unos 65 años o así y todas con mucha pasión, muchas ganas de emprender este proyecto y de aprender y disfrutar todo lo posible. Mantienen la esencia de las distintas facetas de la huerta, aunque en su cultivo lo que más demandan es la proximidad a la naturaleza. La sensación de que te estás produciendo tu propio alimento, de que eres un poco autosuficiente y de que el esfuerzo que le estás dedicando merece la pena. Para todos los nuevos hortelanos de terraza, estos son los productos estrella para espacios reducidos. Tomate, porque da mucha producción y luego la diferencia de gusto respecto a un tomate comprado es muy grande. El pimiento, el pepino, el calabacín, porque son plantas de mucha producción. Cumpliendo esas condiciones de agua y sol son muy fáciles de conseguir rendimiento. Queda claro, ya no es necesario ser de pueblo ni vivir en él para poder disfrutar de nuestra propia huerta. Pues la educación sobre la alimentación sigue siendo una de las tareas pendientes. Muchas veces nos conformamos con la comida rápida o con platos fáciles y ricos para no tener que luchar con los más pequeños, sin tener en cuenta lo importante que puede llegar a ser una buena dieta completa. Nos empeñamos en que nuestros hijos coman. ¡Anda que bien come! Pero lo más recomendable es enseñarles a comer. Es imposible que le guste un vegetal, es imposible que le guste una fruta si su padre o su madre no lo consume. Hay que educar con los actos. En talleres como este los niños aprenden a diferenciar los sabores. Las joyas verdes me educan las de súper ricas. No hace falta comerla, ¿no? Porque si no, no crece. Encontramos padres reconvertidos en profesores de cocina. Pescado y la verdura es lo que más les cuesta, pero vamos, hay que comer de todo. Aunque no le guste tiene que comer poca cantidad, pero tiene que comer. Pero una asignatura de gastronomía no vendría mal para evitar tentaciones. Comida rápida y demás. Lo que más comen son guarrerías, patatas fritas, zumo. Un país con los mejores cocineros del mundo. Y con una dieta mediterránea, patrimonio de la humanidad, debe saborear lo saludable y lo placentero del buen comer. Ya van de Kunam ya está a camino de Pamplona a esta hora. El iraní ha aterrizado ya hace algunos minutos en el aeropuerto de Bilbao. Tras los retrasos de los últimos días, el jugador ha solucionado ya los problemas de visado de su hijo y mañana será presentado en el Sadar. Por la tarde se pondrá ya a entrenar a las órdenes de Urbán. El Beti Anaitasuna afronta una nueva temporada en la Liga Sobal. Dispuesto a buscar los puestos altos de la tabla, al mando estará el nuevo entrenador, Iñaki Aniz, quien habla con Navarra Televisión para contarnos sus sensaciones antes del comienzo de la Liga. Iñaki Aniz apunta las claves del nuevo El Beti Anaitasuna, el que le toca dirigir lo que supone su debut como entrenador en Liga Sobal. Un auténtico reto, aunque experiencia no le falta. En segunda división, en Alanda de Duero, estuve también en Pamplona, en el TIR San Antonio, dos años, más otros dos con la base. Estaba en Cáceres también, allí profesor de la universidad, entrenando grupos, en León, que hice INEF, y finalmente he estado en Chile con la selección femenina y muchos años dedicado a esto. Su carta de presentación avala la elección de Aniz, una vida entera dedicada al balomano y como navarro afronta esta etapa con especial ilusión. Pues muy contento, ¿no? Me llamaron y, bueno, y lógicamente, pues también es un orgullo estar aquí y estar en casa, claro. El Beti Anaitasuna se ha asentado en los últimos años en la máxima categoría del balomano nacional, de la mano de Aitore Chaburu. Ahora Iñaki Aniz coge el testigo y prefiere no marcar objetivos. Tener una expectativa alta no siempre ayuda, no siempre ayuda. Entonces, bueno, lógicamente habrá que ver cómo se va desarrollando el equipo, cómo se va desenvolviendo, qué equipos, qué resultados va sacando, para a partir de ahí a lo mejor ir viendo qué objetivos se pueden conseguir a nivel de resultados. Un hombre cauto que prefiere ir día a día, aunque cuenta con un equipo que mantiene prácticamente el bloque y añade tres buenos fichajes. Con todo ello intentará dar tardes de gloria a la catedral. El sueño es jugar bien a balón mano, conectar con la gente y que la gente vibra con el equipo y seguro que eso nos lleva a conseguir un buen resultado. Iñaki Aniz ya está manos a la obra con su nuevo equipo, tratando de inculcarles toda la experiencia acumulada estos años fuera de Navarra. Ahora vuelve a casa para triunfar con el Beti Anaitasuna. Este ya ha vivido hoy uno de sus momentos más emotivos en las fiestas patronales. Miles de estelleses y estellesas han llenado las calles para venerar a San Andrés y a la Virgen del Puy, que en este domingo han salido en procesión por las calles de la localidad. Tras la misa en la iglesia de San Pedro de la Rúa, las dos imágenes han salido a la calle acompañados por la comparsa de gigantes y cabezudos. Diversos grupos de dancharis, la corporación municipal y los representantes de la parroquia en algo más de una hora han regresado al punto de partida, completando uno de los momentos más especiales hoy para los estelleses. Para mí es muy importante, tenemos mucha devoción a la Virgen del Puy y para mí es un honor llevarla. Desde ella las fiestas son religiosas y festivas y hay que venir a las vísperas, hay que venir a las misas y a la procesión para continuar luego con las fiestas festivas. Soy de Vitoria y en vez de quedarme en la blanca vengo aquí. Llevo muchos años viéndola, siempre igual, pero vaya, está bien. También Arguedas ha celebrado su día grande, se han vestido con sus mejores galas para acompañar a su patrón en esta procesión que ha recorrido las calles del municipio, junto con la banda de música municipal y la recientemente creada comparsa de gigantes. Los momentos más emocionantes han llegado en cada una de las tres paradas que la comitiva ha realizado para cantar jotas en presencia de la imagen de San Esteban. Después se ha celebrado una misa cantada por la coral de la Virgen del Yugo, en la que los niños y niñas han realizado una ofrenda. Durante toda la mañana la emoción ha estado presente entre los arguegonos. Tiene muchas cosas, la alegría de todos los años. Mucha emoción, mucha emoción porque además no vivo aquí y todos los años en la procesión, ante todo estar en la procesión. La gente tiene mucha devoción a San Esteban. Está una cosa en el estómago que no se puede explicar. Y volvemos a Estella porque ayer por la tarde Puerta Grande para José Padilla, Francisco Marco e Iván Fandiño. Los tres salieron a hombros de la Plaza de Toros a haber cortado seis orejas. Buena faena de los diestros ante los toros de José Luis Péreda. Esta tarde tocan rejones con Pablo Hermoso de Mendoza, Roberto Armendariz y Ginés Cartagena. Y anoche una nueva edición de las murallas a la luz de las velas. La lluvia amenazaba, pero 7.000 velas iluminaron el Paseo del Caballo Blanco de Pamplona hasta el archivo, dejando esta estampa. Ambiente íntimo y diferente para pasar una noche de verano que no quisieron perderse cientos de personas. La de ayer era la primera de las cuatro ediciones de esta iniciativa que se va a celebrar este verano en Pamplona. Si no pudieron ir, tienen oportunidades los próximos sábados 9, 16 y 23. Padel combinado con yoga sobre la tabla. Se denomina yoga surf y está triunfando este verano. Sirve para liberar estrés, también para pegarse algún que otro chapuzón. De pie sobre una tabla y con un remo. Es padel surf, una práctica desde hace años habitual en nuestras playas. Menos común es esto. El padel con el yoga. Vamos a salir al mar y ahí en ese ambiente vamos a hacer las dos cosas. Y la verdad es que es una pasada. Este grupo lo hace bajo la supervisión de Miquel. Es divertido. Divertido y según quienes lo practican... Es más fácil de lo que parece. Es mucho más fácil de lo que parece. Precisamente para Ketcha hacer yoga surf fue su tabla de salvación tras sufrir un accidente medular. A mí me costaba mucho, tenía miedo. Volvía a coger seguridad en el agua. Hoy es el turno de ellas. A las tablas suben cargadas con su estrés, sus problemas de espalda y preocupaciones. Se quedan con una sensación de paz, de tranquilidad, de haber desconectado. Y encima haciendo algo que te sienta bien. Macarena llevaba años conectando cuerpo y mente en tierra firme. Y hace tres decidió cambiar la colchoneta por la tabla. Empecé a probar posturas. Y se enganchó. Te sientes flotar, a veces ves el fondo, te ayuda mucho a relajarte. Desde entonces el yoga sub se ha convertido en su particular terapia saludable. Claro que en esto, ser una de las alumnas más abezadas no te libra de algún que otro chapuzón. Protagonista de la fiesta, terapéutica y amiga. La música nos acompaña en muchos momentos de la vida silueteando nuestros sentimientos. Estos días por nuestras calles, numerosas bandas y charangas. Pero hoy nos fijamos en esos instrumentos extraños, exóticos y en las personas que los hacen sonar. Verano, tiempo de verbenas, fiestas y charangas. La música es la reina de las calles estos meses. Pero bajo esa superficie sonora, buscando en las entrañas de la música, descubrimos otro perfil de músicos que un día toparon con un instrumento extraño, exótico, que les conquistó el alma. Me quedé fascinado con ese sonido. Quizás cuando estoy un poco alterado, te bajan un poco las revoluciones. Y también te puede levantar, depende en qué momento lo uses. Axel toca el Dilleridu desde hace 14 años por pura pasión. Es un instrumento ancestral empleado por los aborígenes australianos milenios atrás, vinculado a las experiencias espirituales que él hace suyas. El siguiente paso para muchos es llevarlo al terreno profesional, como le ocurrió a Aider, que en uno de sus viajes a India descubrió los masajes sonoros de los cuencos tibetanos sobre los que hoy apoya su nuevo proyecto vital y laboral. He comenzado a hacer conciertos meditativos a nivel grupal y así. Mi enfoque es más la meditación, la relajación. Y pues fui desarrollando un poco también la terapia del sonido, que me fui formando y así, y es así que fui conociendo los diferentes cuencos. Bien lo sabe Gorka Huarte, ahora ascendido al nombre de Gandarva, de la mano de la cora y el sitar. Ahora prepara su tercer disco, que se publicará en diciembre de este año. Tengo la mitad hecha, que es sitar con orquesta sinfónica. Mi objetivo final es que los temas que he compuesto hasta ahora están preparados para que una orquesta sinfónica se atreva a tocarlos. Crear un puente entre la música de otros mundos, de otras culturas, con nuestra cultura, en este caso con la música de orquesta clásica. Después de eso yo puedo morir. La cora es africana, de Mali, y el sitar, de India. Los dos están hechos de calabazas y le permiten expresarse como nunca antes lo había hecho. En mi mente yo escuchaba canciones, melodías que aparecían en cualquier momento de mi vida. Aparecía una melodía y no encontraba instrumentos que podrían representar, que los podría, de mi mente, extraer al mundo para que la gente los oiga. Entonces encontré instrumentos donde esas melodías son rápidamente captadas y puedo tocarlas. Entonces eso es una gran liberación para un músico, porque si no un músico enloquece. Axel, Eider y Gorka han encontrado, lejos de nuestras fronteras, los instrumentos musicales que mejor plasman la sonoridad de sus almas. Es todo, más noticias a partir de las ocho y media. Feliz tarde, adiós. Feliz tarde, adiós. Feliz tarde, adiós.